Hola amigas, lo primero que deben saber es que hay infinidad de recetas de porcelana fría esta que les comparto aquí es la que a mi me ha funcionado y estoy muy a gusto con ella pegamento o resistol 850 son dos tazas de pegamento resistol de aceite para bebé necesitamos dos cucharas de aceite de bebé vinagre blanco, también dos cucharas de vinagre blanco de vaselina necesitamos dos cucharadas de vaselina unas 3 tazas de maicena vamos a mezclar todo esto en un recipiente de plástico y lo vamos a mover con una cuchara de palo cuando ya no sea imposible seguir moviendo con la cuchara de palo vamos a amasar con las manos hasta que ya no se nos pegue en los dedos al terminar de amasar vamos a guardar nuestra masa en un papel film o plástico de cocina muy bien envuelta después la vamos a guardar también en un recipiente de plástico que cierre herméticamente se deja reposar a temperatura ambiente hasta el día siguiente de preferencia no se guarda en el refrigerador en próximos videos estaremos haciendo trabajitos sencillos y hermosos con porcelana fría te van a encantar gracias a mi hija que hizo mi porcelana fría las manos que vieron son las de mi hija y la voz es la mía cuando era joven hace 5 años es broma nos vemos en el próximo video besos